Me ilusionaste con tus besos amor mío Me hipnotizaste con esa forma de amar Yo que juré nunca enamorarme de nadie Con tu forma de ser cambiaste mi pensar En otro tiempo fui uno de los que decía Que nunca, nunca me llegara y enamorara Hoy me doy cuenta que el amor si es verdadero Con tu forma de ser cambiaste mi pensar Yo que juré nunca enamorarme Yo que pensé nunca ilusionarme Cuando te vi de pies a cabeza Cuéntame di que eres una princesa Cuando te vi con tanta belleza Cuéntame di que eres una princesa Gerardo Gómez Cántale al amor Con tus caricias me atrapaste vida mía Y con tus besos no me dejas escapar Eres mi jaula y ya no encuentro otra salida Sino de amarte vida mía Sino de amarte vida mía hasta el final A Dios doy gracias por haberte conocido A Dios doy gracias por haberte conocido Mi reina linda nunca te voy a cambiar Amarte a Dios doy gracias por haberte conocido Amarte a Dios doy gracias por haberte conocido